Mi nombre es Elmer Ramos, tengo 27 años y durante toda mi vida he estado en Casa Guatemala mayormente. Ahora estoy terminando la carrera de abogado y notario con una licenciatura en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Casa Guatemala es una familia, es el amor y es el cariño y es el camino que puede darte a ti para buscar una salida, tal vez de tus problemas. Tú te puedes ver en la ciudad de Guatemala, hay muchos niños trabajando que en realidad no tendrían que estarlo. Tú vas, tú ves que las cosas no vienen fáciles, todo cuesta, todo tiene un precio. Y es parte de las dificultades que tenemos que afrontar y si tú eres fuerte y puedes, sales. Sí, es mi casa definitivamente porque después de aquí la gente que ha venido ha trabajado. Y yo he crecido acá, he conocido un montón de personas, es una familia y si tú creces en esto es parte de tu vida. Y considero que no necesariamente tienes que estar con tu familia biológica como para progresar.